MÚSICA 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 Edulfamit Molina Díaz, mejor conocido en el mundo artístico como Piper Pimienta Díaz fue un cantante y autor de música tropical y salsa colombiana cuyo particular estilo de bailar le hicieron acreedor de gran fama no solo de cantante sino de excelente bailarín Ellas mueven las caberas como los cañaveras Creció en Santiago de Cali, en el tradicional y populoso barrio obrero donde reposa actualmente una gran escultura que junto al parque del barrio ve el transcurrir de los días de cientos de transeúntes Existen algunas versiones acerca de su remoquete Piper Pimienta lo que sí se tiene claro según el mismo Edulfamit es que su apodo provenía de su singular forma de bailar Tras pasar por varias orquestas de la región y de Colombia la música lo llevó a ser parte de Fruco y Sus Tesos The Latin Brothers, la Colombia All Star entre muchas otras agrupaciones de renombre en el país Su carrera musical dejó grandes éxitos como Las caleñas son como las flores A la memoria del muerto Buscándote, nunca fui tan feliz y muchos otros que hicieron que Piper fuera considerado un showman de la canción Para el final de sus días Piper sufría quebrantos de salud pero fue una bala el 4 de junio de 1998 la que acabara con la vida de este extraordinario artista Y así lo recordamos en esta retrospectiva con su frase Cali es Cali, lo demás es Loma con su música y su baile esos que quedarán por siempre grabados en nuestros corazones Cali es Cali Lo demás es Loma Tienes un cantos y su墨aje de un tallero artista que me gusta la canción Seu percibete Y así lo hacemos Y así lo hacemos Tienes un cantos de cap των de ropa Tienes un cantos de ropa Gracias por ver el video.